Con mi carguita Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con asombro al paracero Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me gritan un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi balzón Con mi carguita vengo llegando Y allí no más dejo arrumado Con mi carreta que van tirando Cuatro huellas confiado en ti Con mi carguita vengo llegando Para venderla aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre del bananero Con mi cargamento pregonando voy Oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con asombro al paracero Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me gritan un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi balzón Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me gritan un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi balzón Bananero, yo lo soy Y me alejo, ya me voy Bananero, yo lo soy Y me alejo, ya me voy Y me alejo, ya me voy Y me alejo